Así que vamos a seguir bailando y gozando Chiquilla Tú no sabes querer, chiquilla Tú no tienes corazón, chiquilla Tú no sabes amar, chiquilla Ya todo terminó ¡Cueva Arreba! ¡Cuesa Azul! ¡Cuesa Azul! ¡Cueva Arreba! ¡Cueva Arreba! ¡Cueva Arre déjenme! Chiquilla no sabes querer, chiquilla no sabes amar El amor que hemos tenido ya todo terminó Chiquilla no sabes querer, chiquilla no sabes amar El amor que hemos tenido ya todo terminó Ay, chiquilla, ay, yo te quiero Pero no sabes querer, no sabes amar Pero no sabes querer, no sabes amar Visito Reyes Sí Ay, ay, el hijo está llorando 18 años Chiquilla no sabes querer, chiquilla no sabes amar El amor que hemos tenido ya todo terminó Chiquilla no sabes querer, chiquilla no sabes amar El amor que hemos tenido ya todo terminó Ay, ay, chiquilla, ay, yo te quiero Pero no sabes querer, no sabes amar Pero no sabes querer, no sabes amar Ay, ay, chiquilla, ay, yo te quiero Pero no sabes querer, no sabes amar Pero no sabes querer, no sabes amar Pero no sabes amar Ahora sí Para volver a la voz Ojito, la gente de la voz ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video